¡Bounce! Vamos a disfrutar con la familia de la riquísima comida típica de la selva y además también del Deporte Rey. Hoy se está llevando a cabo un relámpago de fútbol femenino. Vamos a poder observar que las bellezas, las tocachinas están jugando en estos momentos el Deporte Rey. Así de esta manera, estamos recorriendo diferentes puntos donde la gentita chévere, donde la familia sale cada domingo a pasarla bonito, a pasarla chévere. Hoy encontramos Deporte Femenino, sí, el Deporte Rey en versión femenina. Saludos y que siga la diversión por ahí. Seguimos recorriendo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y si no quieres ni decir, te he fallado! ¡Entre, entre! ¡También a ti, te he perdonado! ¡También tan blanco! ¡Y estás haciendo el otro! ¡También tan blanco! ¡También me vas con esta historia! ¡También tan blanco! 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 Continuando con este domingo, nos encontramos en un lugar como, bueno, creo que la producción se ha equivocado, porque ellos creen que yo me siento mal, de repente, o me siento cargada cuando me mandan a hacer notas y contenidos. No piensan que yo, no sé, voy a renegar. No sé, la verdad que yo me siento contenta por venir a verificar, a recorrer, a buscar notas y contenidos para toda la familia tocachina. Porque me he fijado que la familia en realidad está viniendo a disfrutar lo que es el deporte. Y, bueno, también uno de los locales que hemos estado visitando, como ese, puede venir que la familia viene a disfrutar no solamente del fútbol, sino también del volei. Chicos, el deporte es salud. Así que también vamos a ver cómo la familia tocachina están disfrutando este grandioso domingo. Llegamos a otro punto. Por aquí hay volei. Además, también furbito de parte de los varones. Así que ya sabes, tocachina tiene mucho para ofrecerles a cada uno de ustedes, para que puedan salir en familia a pasarla bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!